Mariano, para los neutrales fue fantástico. Siempre ver un duelo Warner, Rossi, Rossi, Warner, hace que uno se fríe de las manos. Sí, ni hablar. La verdad que siempre es lindo, pelea contra los mejores, siempre lo digo. Matías hoy es un piloto de primer nivel y bueno, sabemos que va a ser un rival muy difícil durante todo el año, así que primero quiero agradecer a mi equipo, a todo el Fadel Memo Corse, a todos los mecánicos, a cada uno de los integrantes porque han trabajado muchísimo, a Rodi Aguda, a Luquita, a Marcelo Chonero, a todas las publicidades, mi agradecimiento porque sabemos que no es el mejor momento del país y siguen apoyando por uno, a toda mi familia, a mis hijos, a mis señoras, a todos los senterrianos, a todos los hinchas de Ford, volvemos a levantar esa copa que tanto queremos por ellos, hemos tachado un casillero más que importante de otra vez ganar y creo que fue fundamental el año pasado no retener el título por los ocho puntos bonus que las carreras dan, así que bueno, feliz, hoy hemos heredado el triunfo por un quedo de Matías, hemos tenido un auto posiblemente superior las primeras cinco o seis vueltas y después increíble el funcionamiento de él en tracción y en frenaje, así que bueno, hay que laburar más que nunca, me gustan ver las cosas buenas y no tan buenas de cada uno. Sabés que él se lamentaba de ese desliz, del error que cometió, pero a la vez valoraba lo rápido, lo atento que estuviste vos para resolver esa superación. Sí, 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 la verdad que hoy hemos corrido a muerte sin especular, también lo hizo él después, con el correr de la vuelta yo venía muy mal, o sea, venía como podía con el pasar de las vueltas, se pegó bien al alerón mío para sacarme carga trasera y bueno, lo consiguió, así que bueno, hoy hemos dejado todo y eso es lindo, ¿no? ¿Qué viste en el Toyota y en qué rival se puede convertir a partir de ahora? Fuerte, muy fuerte. Sabemos del conjunto que tienen y bueno, sabemos que muchas veces son procesos de trabajo, de afinidad, de conocimiento y bueno, están en un gran nivel y bueno, como te lo digo, o sea, en ritmo hoy vi un gran auto. Tuviste un auto muy bueno todo el fin de semana, pero conociendo tu autoexigencia, ¿en qué pensás ya para la próxima? En tracción, hay que mejorar tracción, hay que mejorar un poquito en eso, en frenar mejor con respecto al Toyota que hoy lo vi en un gran nivel, ¿no? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y mi agradecimiento a todos los que han venido, los que han sido parte de esto.